hey bienvenidos a un episodio de sniper elite 4 y vamos a localizar a sofía si no me acuerdo mal así que vayamos hacia allá ¿no? a localizarla bueno ya lo están viendo justamente es por aquí pero yo por aquí en esta edición no veo a nadie sinceramente vale yo no veo a nadie ahí pues ahí está vale me acuerdo que el salto vamos a hacer mal a ver como llegamos que se... ahí se acaba lento vale nos ha dado otra vez mal esta vueltita que carallo me acabo en el carallo oye joder en serio me acabo de contar ahora no se como hemos podido... no se como hemos podido eso en... en fallar la verdad en el malito salto de las narices oye vale joder vamos a marcar esto no lo veamos otra vez joder tío en serio no se tiene que mover no se tiene que mover no se tiene que mover vale 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 o sea, tomamos la tomorra mejor o sea, toda mandíbula rota bueno, vámonos a ver, si viene un poquito más hacia acá, por ejemplo, es el que está allí podríamos explotar el camión venga pero en serio es que va a explotar ahora a ver, a ver, a ver joder, no le mato, oye pensé que iba a llegar a la explosión pero que va, eh a ver que va no le he llegado no, no le he llegado joder, en serio no le he llegado ahora sí que le hemos dado joder, en serio nos pillan vamos a meterle ahora que sea de regalo ahora vamos a recargar ahora le ponernos a un tirador y también a recargarlo por esta arma vamos a marcar esta que puede marcarla, ¿no? ahora vamos a marcar esta vamos a marcar esta también aquí vale, vamos vale 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 vamos a poner el cubete que sacasó me tengo que ir para aquí va a haber alguien hola aquí va este mío esto me será muy útil o sea no la ¡Suscríbete al canal! 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 iremos dando toda esta vuelta por aquí por toda la costa hasta hasta el cañón del ferroviario y vayamos mejor que sinceramente vayamos lo que no ha sucedido lo que no ha sucedido antes la verdad el propio que no habrá nadie pero aquí no solamente que? que narices? yo solo... ah vale que mina joder mira por que? y por que nadie con la pistola no ha podido reventar? creo que me pregunto ahi hay otra ahora vale le cogemos ahora vale le cogemos ahora ya no hay mas mejor que esto indica esta zona no? este trecho de minas le cogemos el rifle me estaría bien me estaría bien que de que de que hubiese un sitio asi mas o menos elevado la verdad pero un poquito nos han pillado ya si hay si hay uno de estos ya nada si hay uno de estos ruders para poder explorarle bueno igual si que bueno igual si hay a tiempo podemos explorar el camión no el flota el flota la flota no me joda digo lo que faltaba no me joda digo lo que faltaba y aquí no cojones tío vale por ahí viene unos pero vamos a dar la vuelta mejor y mientras están ahí buscándonos vamos a atacar por otro sitio aquí hay más gente oye más enemigos vamos a ver si hay uno de estos estruendos no puede matar al oficial probamos joder en serio me colpo puta madre lo que quería yo era ahí sacar el el este los polmásticos no 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 Vale, vale, vale Vamos a acercarnos al tío este que acabo de matar Para ver si tiene munición Ahora, decide por qué no se tumbo Vamos a acercarnos al tío Joder, en serio Cuando quiero hacerlo en modo sigilo no puedo Oye, cuando quiero hacerlo a todo el trapo Para que nos vean los amigos y todo Pero no sé cómo que lo hago en modo sigilo Oye Joder, marchémonos, venga Eso no va a ser imposible Hacer esto ¿Qué os decía? Aquí va a ser imposible Me acabo en todo No, marchémonos Porque cuando quiero hacerlo bien en modo sigilo y todo y no consigo hacerlo y me cogen todo Ya vamos a hacer esto Pero, me conto, si no he hecho miedo con el destellido, ¿no? Ahora que ramos Hola, bien Acarremos Voy a matar al tío ese de allá Así, otro estellido de estos Ahora he hecho bien Vale, cerremos Porque estaba el cuerpo del oficial, ¿no? Vamos a buscarle 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 Vamos por aquí Tienen minas Demoliciones del fuxil Vale, vale, lo mejor me llamas así de momento, en vez de ir corriendo, la verdad. Debo destruirlo, como sea, de todas, ya que va, como quiere ir a por todas. A ver, a ver. Si hay uno estallido, igual mejor, ¿no? Para poder ir matando a estos. Eso es lo malo, que va a tardar mucho, venga. Ahora ven uno menos. Vale, vamos a marchar el camión. Vale, vamos a movernos y... Vamos a movernos aquí. 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 cerca y yo no se han visto que lo hemos podido no quiero curarme bueno, aquí déjame este capítulo por hoy, bueno, vamos a matar estos dos y queda, bueno, sí, aquí déjame este capítulo por hoy, suscribiros pues dad a like y compartido, hasta la próxima